La líder del colectivo No te metas con nuestras hijas, Priscila Salas, lamentó que cada vez son más misóginas y poco empáticas las declaraciones del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en relación con el tema de violencia de género, lo que deja de manifiesto su ignorancia y lo que es peor, su falta de interés en este asunto. Esto luego de que el primer edil mazatleco se deslindara del caso de los cuerpos de dos mujeres asesinadas que fueron encontrados en un arroyo, ya que dijo, las víctimas no eran habitantes del municipio y solo las aventaron ahí. Puedo decir, es que nos la vinieron a tirar acá, es en su municipio, algo están viendo las personas que delinquen, los asesinos de mujeres, que sienten que pueden hacerlo de manera libre en su municipio. Entonces me parece muy poco el pático misógino, vuelve a demostrar ignorancia en, primero, en la manera en como gobierna, que es un servidor público, que tiene que cuidar su lenguaje, que tiene que capacitarse con respecto de los derechos humanos y la perspectiva de género, que tiene que implementar políticas públicas que atiendan a este tipo de situaciones. La activista añadió que es alarmante que en ese municipio, que ocupa primer lugar en la entidad con fichas de desaparición de mujeres, se tenga un gobernante al que poco le preocupa garantizar la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres. Y por el contrario, revictimiza al hacer comentarios fuera de lugar sobre las víctimas de la violencia de género. Por otra parte, criticó que la preocupación del alcalde en este lamentable caso haya sido la imagen que se envía al turismo y no la vida de las mujeres solo por el hecho de no ser residentes del municipio, lo cual aseguró también debe alertar a los turistas sobre su seguridad al visitar el puerto. ¿Qué va a decir el presidente municipal con respecto de su seguridad o un delito cometido contra el turismo de Nazatlán? Que no son de ahí, que no le competen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, quien daña más la imagen del municipio, por supuesto, es que no las personas asesinadas en su municipio por su falta de gobernabilidad. Ante esta situación, Priscila Salas hizo un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos, al Cabildo y a la propia ciudadanía mazatleca a exigir que Benítez Torres se capacite en materia de género para que gobierne desde esa perspectiva y preste la atención debida al problema de la violencia contra las mujeres.